Seguimos en esta tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé, hoy domingo 20 de febrero de 2022. Comienza a caer unas gotas de agua en esta tarde de hoy, domingo 20 de febrero de 2022. El cable operando normalmente, energía normal, alquiloto normal, alcantarillado normal. En esta tarde fría, dominical, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé. Las estrellas sin su iluminación la próxima manera de un mes.